Muy buenas a todos, gentecilla del Tezún, como es que habéis estado vosotros, estoy otra vez por aquí, me estoy animando a comentar muchas demos, así que últimamente en el canal tendréis muchas partidas comentadas, pero sobre todo partidas antiguas, alguna que otra más reciente sí que comentaré, pero sobre todo quiero comentar unas cuantas antiguas que hay por ahí. Bueno, antes de empezar quiero recordaros de que tenéis el link del servidor de Discord en la descripción, ahí es donde estamos todos los jugadores de ZAR ahora mismo, y se juega por GameRanger, también tenéis un enlace a mi página web donde explico cómo jugar por GameRanger y tal, así que dicho esto, vamos a darle, esta demo no la he visto, bueno, he empezado a verla, pero nada, dos minutos solo para ver quién había en la partida, y bueno, es una partida del año 2002, se jugó el 28 de diciembre de 2002, o sea, hace 18 años, ¿vale? Y bueno, se juegan 4 SMS versus 2 Lord y 2 Seer, así que vamos a darle ya, ¿no? Vale, un momentito, ahora sí, me faltaba el cursor lock, y bueno, la demo pertenece a Seer Kraken, ¿vale? Que es el color rojo, ¿vale? Son 4 versus 4, y bueno, los equipos son Seer Kraken, Seer Wild, Lord Farfly y Lord Shadow versus 4 SM, sé que son los señores maestros, que son Storm, Enrico VIII, Arthur y Corpse. Vamos a ver las civilizaciones, vale, pues hay 6 europeos, un árabe y un asiático, en el equipo de los SM hay un árabe y un asiático, y en el equipo del resto, vamos a llamarle el equipo de los Lord, ¿vale? Son todo europeos, y bueno, vamos a ver un poco cómo jugaban en el año 2002, ¿vale? Para empezar se empezaba igual, bueno, igual, igual no, porque aquí está talando en una sola serrería con todos los tíos, y bueno, de momento los campos, vamos a ver el resto, Cómo han hecho las serrerías, vale, han hecho una serrería también, hay agua, ¿eh? O sea, que igual podemos ver barcos en esta partida, está guay, está guay eso. No sé si es continente o islas, esto tiene pinta de ser, uff, no sé si será, yo creo que es continente. Y bueno, vemos al minuto 4 que ya empiezan a picar oro, hay 6 tíos picando oro ahora mismo, y va a ir a por los 12 al oro directamente, aquí tenemos un explorador, el resto está explorando también, menos el naranja. Y bueno, vamos a ver a Sir Kraken, ya que la demos suya, podemos ver sus recursos y todo lo que hace. Bueno, aquí empieza ya a picar piedra después de picar con 12 al oro, le faltan las casas, esto es una granja seguramente, y ahí tiene la casita hecha ya. Ha encontrado una piedra aquí. Y vamos a ver el resto, también va a picar 6, también va a picar 6, o sea, 12 al oro, el Farfly. Y pues se ve que sí, bueno, este no, este ha hecho 6 piedra, y luego no sé si ha hecho esos 2 y luego la piedra o cómo, pero bueno, aquí se está quedando sin bosque, ya debería mejorar esa serrería. Y bueno, vamos a ver la granja, minuto 7. Está sacando más campesinos, no sé dónde van. Esto es otra serrería. Y bueno, han encontrado aquí ya al azul, que es SM Arthur. Y bueno, aquí vemos que han encontrado una mina de oro y dos de piedra, cerca de la base, eso está bastante bien, porque mira esto es lo que está picando aquí a saco de oro, ¿eh? Está picando con 16 tíos. Y bueno, catedral, ¿no? Minuto 8.35. Muy, muy rápido, todavía sin vacas. Y bueno, es a lo que se jugaba antes, ¿no? A sacar rápido la cruzada y a pegarse con cruzada. Aunque no sé qué va a hacer con el tema de la comida, la verdad. Se empieza a sacar vacas ya, o aquí acaba de poner un campo. Tienen mucho mapa explorado ya, ¿eh? Y bueno, a ver el resto cómo va, si tienen catedral o no. Este tío todavía no tiene catedral. El Gris ya la tiene. Sir Wild. Y también la tiene ya el Lord Shadow. Solo le falta el naranja por construir la catedral, que supongo que no tardará. Así que hemos visto que ha empezado a picar tarde el oro. Y vamos a ver, todavía nada nuevo, ¿no? Va a picar aquí más oro. Y piedra está picando solo con 4 tíos, por lo que veo. Y bueno, mira, ahí está la primera vaquita al minuto 10. Y haciendo más campos. Ha hecho más campos alrededor de la granja. Y esto es otra granja. Hubiera pensado que era la herrería, ¿eh? Pero no, no, es otra granja. La hace bastante lejos de la otra. Supongo que es para hacer más campos, porque aquí hay un hueco para hacer campos. Y bueno, dos vacas. Mira, esto sí que es la herrería, ¿no? Sí, ahí está la herrería. Aquí ha encontrado otra mina que está empezando a picarla ya. Y este tío está en una isla o... O no sé, ¿eh? Yo creo que se tiene que pasar por ahí. Que ya tiene cuarteles, de hecho, y sus primeros arqueros. Y todo lleno de granjas. Vacas no se ve ni una. Son todo granjas y campos. Bueno, aquí está empezando ya a murallar la catedral. A ver, el resto también está murallando su catedral. Y mira, los primeros barcos de pesca. Bastante bien, ya que no hacen vacas. Por lo menos que hagan pesca, ¿sabes? ¿Esto qué es? Otro cuartel. Ah, una granja. Bueno. Este tiene aquí una mina... Bastante cerca de su campamento. Bueno, de momento 12.30, ¿eh? Está muralla... Mira, saca cruzada al 12.45. Ha sacado cruzada. Y no sé dónde se va a dirigir, la verdad. Porque no... Como no vaya al azul... Porque aquí no se ha visto... No se ha visto nadie por aquí. Pues si te has dado cuenta, ha sacado... Ha sacado catedral, o sea, cruzada. Pero todavía no tiene cuarteles ni nada. O sea, toda la comida se la ha gastado en la cruzada. Vamos a ver el resto si saca también su cruzada. Se acaba de terminar la mina, está con sus primeros cuarteles. Y bueno, aquí está el lila, que no lo habíamos visto. Sí, se dirige al azul. Va a atacar a SM Arthur, que supongo que defenderá con otra cruzada. 13.30. Y de momento sin cuarteles. El primero... El primer cuartel aquí. Que lo construye detrás de su base. Bueno, aquí vemos una mina. Y pues entra ya al poblado con todo. A matar campesinos. Saca lanceros en el Arthur. Que está atacando a una serrería. Y bueno, y el amarillo le está atacando también. Ah, el que va con árabes, claro. Ah, no, el azul tiene su cruzada aquí. Que ha atacado con el árabe. Uy, pues el Arthur... Como no defienda bien esto... Pues tiene pocas cruzadas, ¿eh? Esta podría moverlas. Pero sí, sí, el Farfly... Tiene pinta de que va a caer, ¿eh? Han hecho un ataque de cruzada con unos cuantos lanceros. Aquí sale la cruzada, pero... Es que tiene muchos lanceros este tío aquí, ¿eh? Bueno, el naranja se mueve también con su cruzada. Vemos aquí la cruzada de Enrique VIII a defender el ataque. Y están atacando aquí dos cruzados, ¿eh? Dos equipos. Sí, sí, el Wild y... Y el Kraken. Supongo que ahora llegará la cruzada del naranja también. Y bueno, esto lo para... No, esto no lo para, ¿eh? Será difícil para parar eso. Bueno, hemos visto que el verde está aquí con asiáticos. Tiene torre mágica, igual hace dragones, ¿eh? Y bueno, este podría moverse un poco, ¿eh? Aquí que hay cruzados parados. Ahora se mueven, van hacia abajo. Defiende la cruzada de Enrique VIII. Y de mientras los campesinos, pues, reparando el castillo, ¿eh? Yo creo que esto... Vale, va a llegar ya. Lo que pasa es que tiene la catedral amurallada. Tiene todavía cuarteles. Va sacando lanceros. Y la cruzada del lila todavía sigue aquí en pie. Y vemos aquí unos cuantos lanceros que esto se lo puede parar fácil, ¿eh? Y por el otro lado, el naranja que acabará cayendo. Aunque bueno, no pueden atacar la catedral porque no tienen ni maquinaria pesada ni arqueros. Está conquistando las casas, ¿eh? Y bueno, esta mina la está defendiendo bastante bien. Vamos a ver cómo termina este ataque. Bueno, empieza el rojo a picar ya la mina que había en el trayecto hacia el azul. Y aquí he visto... Me ha parecido ver samuráis a caballo. Que igual van a ir a la defensa aquí, ¿eh? Aunque... Aunque Arthur no va a caer, ¿eh? De hecho tiene la cruzada aquí que ni la ha movido. Y ya veis que... Que no están... No están atacando ni nada, ¿eh? Son equipos enemigos estos dos. Pero no le están atacando. Bueno, aquí llegan ya las... La máquina... La catapulta. Y bueno, el árabe acaba de conquistar el castillo europeo, ¿eh? Estos son... Estos son problemas. Vamos a ver qué tiene aquí. Está haciéndose más casas, picando una mina de oro. Y bueno, de momento esto lo dejan... Le dejan picarla, ¿eh? Vamos a ver cómo lleva el tema del ejército ya el Kraken. Bueno, sacando lanceros. Muy pocos. Muchos campos, pocas vacas. Y de momento pinta mal, ¿eh? Para el equipo de los SM. ¿Ves? Han llegado los samurais a caballo a defender. Vale, están jugando en continente, sí. O sea, barcos veremos pocos. De hecho, ninguno. Bueno, aquí... Aquí hay barcos, pero... No sé yo, ¿eh? Barcos de pesca sí que vamos a ver, pero de... Barcos de... De ejército. No sé si sale rentable, ¿eh? A no ser que quieras comerciar o algo. El asiático... Bueno. Amurallando taller con un espacio para las catapultas. No sé qué piensa hacer aquí, la verdad. No tiene ejército ni tiene nada. De momento, se han quedado un poco todos en tregua. Aquí sale una galera. Bueno, están atacando ya el taller. Los campesinos. Los campesinos están subiendo de nivel. Y bueno, de ejército, minuto 18. De momento, ejércitos no hay, ¿eh? De momento, no hay nada. Han capturado el taller. Como era de esperar. Le faltan casas, 111 población. Bueno, aquí hemos visto un barco para atacar la mina. Está bastante bien. Y el naranja, pues, está dedicando a hacer... Barcos, ¿eh? Y atacando minas desde el mar. Está bastante bien. Tengo ganas ya de ver esos dragones. Y bueno, de momento la cosa está tranquilita, ¿eh? Vamos a ver el rojo. Si hace algo más. Tiene aquí un cuartel para defender la mina. Y bueno, el árabe, pues, intenta... Intenta defender su mina. Pero no va a llegar a tiempo. Lo que no sé, el naranja, ¿dónde se está rehaciendo? Bueno, ha sacado una cruzada aquí ahora mismo. Yo creo que puede parar esto, ¿eh? Vale. Seguimos. Esto lo para, ¿eh? Bueno, vienen ahí unos samurais a caballo. ¿Qué nivel son? Son en el cero. Yo creo que sí que lo para. Mira, se ha quedado aquí uno dentro. Y bueno... Pues sí, el amarillo... El amarillo ha caído. Aquí vemos que ha capturado... Ha capturado el castillo europeo. Y esta catedral de naranja... Ah, vale, que tienen... Vale, 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 no. Vale, me estaba confundiendo porque tienen los dos el mismo color. Hay dos naranjas, la verdad. Entonces esta cruzada... Esta cruzada es la de... No, esta cruzada es esta de aquí, vale. Bueno, podría atacar el castillo con la cruzada. Por lo menos para hacer algo. Aquí vemos que... La cruzada del rojo viene directamente a atacar al campamento del árabe. Que si sacas los arqueritos, pues no va a hacer gran cosa, ¿no? Podría también capturarle el cuartel si consiguen petarlo. Pero bueno, aquí vemos ya los lanceros como llegan. Aquí parece que se está moviendo algo. Son muchos campesinos. Aquí vemos la... La nueva catedral. Se está rehaciendo el naranja aquí arriba. Bueno, escucha una cruzada por aquí. Podría mover esos lanceros también. Mira, caballeros... Caballería pesada. Y... Pues poca cosa más ahí por aquí. Vemos la academia. Y vemos el rojo, pues que se está moviendo... Se está moviendo poquito, ¿eh? Se ha movido solo con cruzada. Pero poca cosa más, ¿eh? Aquí vemos ya su ejército de lanceros que está entrenando. Pero bueno, ahora veremos... Esta mina se ha quedado sin picar. Vale, por lo menos el castillo... El castillo que ha conquistado el árabe... Por lo menos cae. No sé si habrá sacado algún campesino o no. Seguramente sí. Si ha sacado algún campesino, pues ya... Pues ya tiene la civilización conquistada. A ver, se puede construir otro castillo y ya está. Bueno, aquí vemos ya una lluvia de fuego. No sé quién la ha tirado. Ah, vale. El mago árabe... El mago árabe está tirando aquí unas lluvias. Y bueno, se va a pegar aquí con los campesinos. A ver qué tal. Creo que va a caer ese... No, no cae, no cae. Se ve una almohada de aquí. Y bueno, a ver si se mueven un poco, ¿no? Los demás. Aquí vemos la cruzada del gris. Que ha ido un poco al suicidio, como se solía hacer antes. Y bueno, vemos aquí también dos cuarteles amurallados con una torre. Herrería, academia, todo amurallado. No está nada mal. Para ser el año 2002. Así es como se jugaba amurallándotelo todo. Pero como veis, solo se sacan pocas unidades. Porque es minuto 24 y el rojo todavía tiene 141 de población. Y bueno, pues estas tres minas están ganadas, ¿no? Esta partida es un poco rara. Se ve poco movimiento de momento. Han petado solamente al naranja de aquí abajo. Y de momento, pues por puntos, lo que vemos están muy reñidos los dos equipos. Hay 505 y 503. Están bastante reñidos de recursos. Bueno, vemos aquí todos los lanceros desperdigados por el poblado. Y bueno, a ver. A ver si hacen algo ya. Aquí están luchando todavía estas minas. Se ve que las van a ganar ya por fin. Pues no, pero porque no ha traído nada para matar el barco. Bueno, aquí está todo el mar explorado ya. Hay unas pequeñas islas por aquí. Y a ver el asiático si se mueve también, ¿no? Lo único que hay ahora de momento es esto de aquí. No se está pegando nadie más. Madre mía, este infante es el puto amo, ¿eh? Y bueno, pues de momento no hay movimiento. Bueno, ya se mueve aquí la cruzada del Farryfly este. El Farfly. Y también se mueve la cruzada del rojo y todo su ejército de lanceros, ¿eh? Ojito, ojito. Se van a mover hacia el árabe. Aquí vemos ya la primera batalla. La primera batalla. Enrique VIII contra el Farfly. Pero no lleva ni arqueros. Bueno, lleva un arquero. Y bueno, vamos a ver el rojo. A ver cómo ataca. Bueno, bueno, aquí están todos los ejércitos desperdigados. También vemos al asiático con samuráis a caballo. Vemos el gris. Viene con su cruzada. Y aquí que está penetrando ya en la ciudad. Mira, la catedral está cayendo. Ahí viene su ejército. De lanceros, caballeros y cruzada. Y vamos a ver... Vamos a ver si vemos alguna lluvia o algo raro por aquí. Bueno, aquí no porque no hay... Son todos europeos. Pero aquí el árabe igual... Madre mía. El asiático va a reventar. Va contra los samuráis entrenados. Y como venga aquí por detrás... Bueno, el árabe parece que no se defiende. Es el M-Storm. Ahí llegan sus primeros lanceros. Y la primera lluvia. Bueno, podría estar mejor tirada esa lluvia, pero... Pero bueno, tiene... Mira, mira. Esa está mejor. Esa está mejor. Y bueno, como venga el... El samurái a caballo... O sea, el asiático por detrás con los samuráis. Mira, viene la cruzada también aquí. Uy, uy, uy. Tiene más magos. Bueno, estos no tienen maná. Pero esto lo paran. Lo paran fijo, eh. Y este... Este está cayendo. Como era de esperar. Creo que era el que se había rehecho, eh. Sí. Pues esto... Esto lo paran, eh. Bueno, eso de lo paran... A ver, pararlo lo paran, pero... Se quedarán unas pocas unidades por aquí. Vemos el lila como lleva... Madre mía. Esto cae ya, ¿no? Bueno, aquí viene ya la cruzada a defender. ¿No? Parece que retrocede. No se ve ni una sola vaca. Todo campos. Y pues no hay nadie compartiendo de momento, eh. Bueno, aquí vemos como sigue atacando el rojo. No se cansa. Tiene tres catapultas. Ahí va a llegar otra. Y bueno, y este mago supongo que ha tirado una lluvia aquí. Uf, que mal tirada esa lluvia, por Dios. Que mal tirada esa lluvia. Y bueno, bueno. El asiático va a atacar al gris. Tiene aquí su ejército para defenderse. Va a necesitar muchos lanceros, eh. Y los tiene. No sé si van entrenados. Sí, van entrenados. Pero ya veis cuánta cantidad de... De samurais a caballo que tiene. Esto debería pararlo. Bueno, o no porque tiene samurais a pie también, eh. Tiene samurais a pie. Esto es una putada. Bueno, este sacerdote podría aquí ayudar un poquito a echar unas bendiciones. Pero sí, yo creo que lo para, eh. Porque todavía tiene aquí tropas. Y el que no cae es este. Bueno, viene la cruzada. La cruzada que ha sacado de aquí. Está reforzando el ataque. Y va por las tabernas primero. Ahí hemos visto una lluvia. Bastante bien tirada. Bueno, a ver. Aquí, bueno. Está atacando ya al azul. Con su cruzada también. Y bueno. Y Enrique se está haciendo con el dominio de todo, eh. Me quedan pocas unidades. Pero tiene aquí dos catapultas que van a hacer mucho daño a los edificios. Pero bueno, yo atacaría a la catedral ya directamente con las catas. Con lo que tenga. Por lo menos para movilizar a sus campesinos y que reparen. Y bueno, el amarillo resiste fuertemente. El SM Storm. Y de momento que el rojo se ha quedado sin unidades. Por lo que parece, 142 de población. No sé dónde las tiene. Serán todo campesinos, supongo. Y bueno, pues. Esto ha sido uno de los primeros ataques que se han hecho. Y... Uf. O sea, estas partidas son un poco extrañas, eh. Están un poco extrañas porque no sabes ni lo que van a hacer, ni dónde van a atacar, ni cómo lo van a atacar. Ni es todo un poco al tuntún. Pero bueno, vemos que está cayendo también el Lord Shadow. Está atacando también a sus campesinos. Y de momento pinta negro para... Bueno, pinta negro para... Para los Lord y los Seed, eh. Los SM de momento... El Enrique está haciendo mucho destrozo. Ahí llegan refuerzos. Supongo que sacará una... Sacará una cruzada antes de que caiga, ¿no? Bueno, si no me dejan hueco, no puede sacarla, eh. Bueno, aquí hay hueco todavía. Pero no, esto va a caer ya. Ahí está. Supongo que no tendría comida para sacar nada. Porque tampoco comparten. Y bueno, otro... Dos aliados que caen aquí arriba, eh. Tenemos un ataque de cruzada... Hacia el equipo árabe. Que va a hacer... Va a hacer bastante pupa, eh. Menos a los edificios que están amurallados. El resto... Sí que van a hacer daño. Y bueno, vemos aquí que cae el castillo del naranja. Y no sé qué hay por aquí. Hay casitas, leñadores... Ahí he escuchado dragones, eh. Aquí están, míralos. Los dragones del asiático. Que supongo que van a venir hacia aquí abajo. A ayudar a su... A su aliado. Bueno, aquí vemos la cruzada del azul también que viene al rescate. Y no tiene unidades, ¿no? ¿No tiene ejército? Ah, sí que tiene ejército, sí. Tiene lanceros aquí a punta pala. Y el gris, pues que de momento está haciendo lo que puede también, eh. Tiene sus vacas, sus cuatro cuarteles. Y vemos como el naranja se vuelve a rehacer aquí. Y bueno, pues hasta aquí el ataque del rojo. Como veis... Pues por estos años en este metajuego se solía atacar siempre con cruzada. Da igual si no llevabas ejército. Tú ibas con cruzada y ya está, ¿sabes? Hacías destrozos. Es lo que se solía hacer. Por eso se suelen hacer tantos lanceros. De comida están peladísimos todos, eh. Si el rojo que tiene todos estos campos tiene dos mil de comida... Bueno, este debe tener un poco más porque tiene vacas, eh. Pero el resto no tiene que tener nada. Bueno, está minando. No lo ha conseguido defender el árabe. Está picando todavía el... El kraken. Bueno, un taller aquí para... Mira, 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 mira a los magos. O sea, a los sacerdotes. No tienen inquisición. Tienen 20 de ataque. Yo creo que no hacían inquisición esta gente, eh. Pero si tú ves dragones tienes que mejorar inquisición, sí o sí. Y bueno, y si juegas... Y si ves magos también, ¿sabes? Pues el naranja está aquí sacando cruzadas. Bueno, no sé dónde habrá sacado esta cruzada. Pero está haciendo daño, eh, también. Tiene maná este para tirar una lluvia. Supongo que va a tirarla aquí. Sí, ahí está. Y una partida un poco... Un poco random, eh. Nadie puede atacar a estos barcos. Ja, ja, ja. Y... Poca cosa más. Está rehaciendo aquí el naranja como puede también. El gris tiene ejército. El rojo... No sé si tiene cámara o no, pero... Solo tiene 200 de límite. No tiene cámara y podría hacerla, eh, porque... Mira cuánto oro tiene. Y bueno, y vemos que ya se decide a moverse también. Con sus 200 de pop. Y pues a ver si consigue ya... Derrotar al árabe de una vez. Está aguantando aquí el tío que no veas, eh. Y de momento pues el resto está paradito, eh. Este tampoco se mueve, está entrenando. Bueno, va. Es que no tiene... No tiene narqueros, tío. Y solo tiene una... Una catapulta aquí. Para destrozar el edificio si no vas con catas o con... O con arqueros. Es que no puedes. Están las murallas. Y por ejemplo esta torre, pues no la puedes petar. Vale, es una torre de nivel 1, pero... Por lo menos, no sé, dos, tres catas. Ah, vale, tiene dos, tiene dos. Ahora tiene parada. Vale. Y bueno, como no... Como no hagan algo aquí, el árabe va a caer, eh. Hemos visto ahí unas bendiciones. A ver, en vez de atacar a la muralla. Bueno, el árabe parece que... Decide moverse. No sé si va a ir por mar. No creo, ¿no? Que vaya por mar. Vemos aquí la cruzada que viene a atacar a la torre mágica del árabe. Y bueno, ha caído ya el castillo. Y de momento, todo lo que es el terreno sur, pues lo tienen ganado, eh. Aquí podría rehacerse también, hacerse... Mira, es que son sus normales estos... Estos samuráis, eh. Vienen ahí, ven que no pueden atacar a la torre y... Se quedan quietos. Bueno, el árabe cae. Pero, hombre. Pero, ¿por qué dejan la torre así? Esto va a ser ahora un norte versus sur, eh. Tiene pinta. Nada, tú, que no... Ni se la conquistan, ni se la destrozan, ni nada. Esto que es una granja. Va a coger sus jamones. Ah, mira, mira. Ahí vienen los drakes, eh. ¿No tiene sacerdotes? Tampoco tiene... Arqueros. Sacerdote tiene dos. Bueno, parece que se están recuperando, eh, los lord y los seer. Bueno. Que ha venido el árabe. Ha venido al suicidio. Ah, sí, sí. Se está rehaciendo aquí abajo. Se ha hecho una muralla. Y no sé muy bien... Bueno, la pesca. Está salvando la pesca porque tiene muchos barcos para pescar. Y tiene que ir bien de comida, entonces. Bueno, y vemos los sacerdotes aquí para defenderse de los drakes. ¿Y esto qué es? Campesinos que van a... A la leña. Pues está bastante reñida. Ahí vemos cómo recoge aquí los jamones. Ah, están capturando. Muy bien, ahora sí. Están capturando a la torre mágica. Y han ido a sacar aquí a... A SM Arthur, eh. Con una cruzadita de nada. Lo va a parar bastante fácil, la verdad. Y de momento pues vemos aquí los barcos de pesca. Está bastante bien eso. Ya que no sacan vacas, pues por lo menos que aprovechen un poco el mar, ¿no? Aquí está construyendo también unos puertos. A ver si puede pescar algo también. Bueno, este tío tiene bastantes vacas, eh. Y bueno, aquí vemos ya la torre árabe. Ha sido capturada por un europeo. Así que podrá hacer ahora... Podrá hacer lluvias de fuegos, eh. Y magos. Una pequeña ventaja que coge Sir Kraken. Bueno, el azul del Arthur, como era de esperar, lo ha defendido bien. ¿Y qué más hay por aquí? Pues hay murallas, aquí hay campesinos, un almacén. Este tío tiene un objeto. Ah, tiene comida. Podría hacerse aquí también una base, ¿no? Sacar aquí unas vaquitas y hacer unos cuantos cuarteles y... Bueno, tabernas no, porque no suelen hacer, pero... Que se haga aquí... Su ejército. Porque es que aquí tiene las casas por delante y no sé, un poco raro esto. Tiene solo dos... Cuatro cuarteles tiene. Madre mía, este lancero. Se ha hecho dos cruzados. ¿Cuánto le queda a esta mina? Le queda poquito ya. Pues, bueno... No quedan muchas minas tampoco. No sé si por aquí quedaba alguna. No, por aquí no queda ninguna mina, eh. Por ahí no queda ninguna mina. O sea, van a tener que... Bueno, vamos a ver si comercialan. Mira, aquí he sacado ya el primer... Los primeros magos del europeo. Son magos árabes. Y bueno, hemos visto aquí que ha tenido que hacer una brecha para sacar a su cruzada. Y de momento está esto... Está esto parado, eh. No sé dónde va a ir a atacar. ¿Al asiático? ¿A Enrique? No lo sé. Aquí están luchando esta mina. Pero es que... Quedan mil de oro ahí. Bueno, hay un infiltrado en los cruzados estos. No sé si lo veis. Que ese es el que está avisando ahora a los... Eh, que vienen. Vienen... Vienen los europeos a atacarnos, eh. Pero bueno, es que con una cruzada no puedes hacer nada, ¿no? No sé qué ha conseguido. Dar nivel a... A los drakes, ¿no? Madre mía, samuraya. Pues de momento ya vemos que se están aquí construyendo dos cuarteles para hacer frente a ese minarthur. Y bueno, aquí está el Enrique dando guerra por arriba. Uy, esto aquí bien defendido. Está, por Dios. Esta catapulta... Es Dios, eh. Lástima que no suban de nivel, si no. Esto es muy bestia, eh. Pero claro, es que si no hacen arqueros, pues no puedes hacer nada. Y bueno, aquí... Aquí está atacando el azul. O sea, Arthur, Enrique... Y el asiático también está aquí, eh. Y están defendiendo el gris y... Y el rojo con unos cuantos infantes. Bueno, y el naranja también. Está defendiendo como puede. Y bueno, aquí viene la cruzada de 36. Os juro que vendrá para ayudar a sus compatriotas. Y esto... Esto pinta mal, eh. Tiene muchos samurais a caballo el tío. Ahí vemos la cruzada que llega. Sale la cruzada del gris. Sir Wild. Y bueno, lo consiguen parar, creo yo, eh. Que se está moviendo también el naranja, por fin. Tendría la cruzada parada ahí desde hace un buen rato. Y bueno, hay unidades que van saliendo desde aquí también. De momento llevan 53 minutos de partida, eh. Bueno, esto lo consiguen parar. No han habido muchos destrozos tampoco. Y pues ahora van a ir a la contra seguramente. Van a ir a la contra. Aquí vemos a la cruzada. De 36 de este tío. Que se va para arriba. En vez de apoyar el ataque aquí con todos. Tú podrías entrar aquí con todas las cruzadas que hay ahora de 36. Y cada uno por un lado, pues lo machacáis a este tío, eh. Mira, está sacando cruzada el Arthur. Y bueno, y si mandas la cruzada aquí al suicidio, pues no vas a hacer gran cosa. Que se va al árabe. O sea, al asiático se va a ir. Bueno, va a entrenar su cruzada. Y luego va a atacar aquí arriba. Y luego va a atacar aquí arriba. Pocas bendiciones y pocos curales estoy viendo en esta partida Los sacerdotes aquí más que nada están para combatir la magia, por lo que parece Mira, está sobornando a esta gente Fíjate, fíjate Qué cabrón el árabe, tío Jaja, qué grande Tendrían que focusear al campesino, ¿eh? Echa, qué grande, tío Buah, están focuseando ya, ¿eh? Tiene más, tiene más Aquí la clave es hacerlo con los que tienen más nivel, como este lancero que da en el level 8 Oh, pobrecito Vamos a ver aquí el ataque de este tío, a ver si hace algo, si se mueve Pues no, está subiendo su ejército Y bueno, van a entrar a por el Arthur ya, ¿eh? Por fin, de una vez por todas Este podría apoyarle también Y el naranja que tiene la cruzada ahí parada Además está entrenada al 8, tío Han puesto... Mira, aquí cambiaron la velocidad del juego a rápido Y ahora despacito, ¿eh? Mira, mira, mira Eso no lo estoy haciendo yo, ¿eh? Eso es de la demo Estaban trolleando, seguramente Y bueno, aquí están ya atacando al Arthur Tiene pinta de que va a caer Tiene pinta de que va a caer Y bueno, y el naranja El Firefly que va a atacar ya al asiático, ¿eh? Bueno, saca una cruzada defensora Tampoco puede hacer mucho ahora mismo Deberían atacar la catedral primero, ¿eh? Bueno, ahí vienen drakes No sé si tienen sacerdotes para defenderlos Para defenderse del ataque Parece que no Hay unos cuantos arqueros aquí que pueden hacer pupa Pero la cruzada de 36 es bastante jodida, ¿eh? De hecho, ni se queda Se va directamente Pues no Viene a la contra aquí Quiere reventar estos Mira, mira Aquí está atacando ya Tiene bastantes sacerdotes Los dragones del árabe no están aquí Por suerte para él No están aquí Así que tiene esa ventaja Puedo hacerle bastante daño aquí Bueno, bueno Aquí hay más drakes, ¿eh? Aquí hay más drakes Pero esos sacerdotes están poderosos Sin inquisición, de hecho Con el oro que hay No sé por qué no Están compartiendo todos Unidades y recursos, ¿eh? Esos drakes van a caer muy rápido Llega la cruzada De Enrique De Enrique VIII A defender el ataque Y pues no tiene ejército El naranja se ha quedado Se ha quedado pelado Intenta salvar a sus sacerdotes Y no sé Una bendición Unos curares Algo Uf, qué rápido Aquellos de mago No le han dado tiempo No le han dado tiempo Ni a respirar Y bueno Aquí Esto está Esto está peligroso También, ¿eh? No sé el rojo Dónde tiene No sé si tiene tropas Todavía Pero esto se podría mover Porque mira esto Y bueno Han destrozado La torre mágica Y ahí llega La cruzada De Enrique Que si estos tíos Echan una bendición Y se ponen a curar Yo creo que pueden No, pero si dejas Que los sacerdotes Mueran Bueno, por lo menos Se lleva en la academia militar Una alfombra mágica He visto aquí Y bueno Sale Sale la cruzada De Arthur Madre mía Estas lluvias Madre mía Estas lluvias A 700 de vidas Ha quedado, ¿eh? Mira, ya se van Ya se van Y bueno Aquí Consiguen pararlo Pero menudo destrozo Ha hecho, ¿eh? De momento El azul Sigue con vida Y bueno Van a rematar ¿No? El Arthur Tiene pinta De que va a caer Ahora mismo Y bueno Y tendrán ya Otra Gran Otro Gran Gran Parte Del Del mapa Conquistado Aquí hay una mina No sé si estará picada O no Aquí sale cruzada Y bueno Vemos que están Comerciando Con barcos Están comerciando Aquí con los barcos Muy bien hecho La verdad No sé si comercian Por aquí No, aquí abajo No comercian Pero aquí arriba Sí, ¿eh? El Lord Shadow Está comerciando Con bastantes barcos Lo malo Es si vienen Los Drakes Por aquí ¿Sabes? Que todo el oro Se hunde Y bueno Aquí ¿Qué van a hacer Con esa catedral? ¿La van a dejar? No Se la cargan Bueno Y ahora toca Pues Terminar El El trabajo ¿No? Vemos aquí Unos largos Level 8 Bueno No sé Dónde pretende Ir esta cruzada A rematar Seguramente ¿No? No sé que están Haciendo un genio Creo que están Haciendo genios Este tío ¿No? No Y bueno Vemos aquí Un ataque De cruzada Contra 100.000 lanceros Un poco Un poco Un poco suicidio Eso Mandan estos En fila En fila India Ahora Madre Esa lluvia Esa lluvia Si que ha hecho Un buen destrozo Y bueno Y bueno pues De momento Vamos aquí El ejército De este tío ¿Quién era? El Farfly Que se va a juntar Con el ejército Del árabe No sé si aquí Se juntan Hay pequeñas Escaramuzas Bueno Salen los tres dragones Que vienen Escondidos En el castillo El asiático Cae Y esto parece GG Para el equipo De los Lord Y de los Seer No has visto Hay un desconcierto Y esta cruzada Que no sé Dónde va No sé Dónde va Directamente Esta cruzada Va a venir aquí Hombre Algo ha hecho Y bueno Se mueve ya Con todo su ejército De infantes y lanceros Pero entra En fila India Y es un poco Suicidio Esto Un poco Bastante Suicidio Lo que acaba De hacer Ahí Y bueno Y aquí El Enrique Pues ha decidido Venir a atacar A este tío Aquí abajo Y ya por fin Se mueve Nuestro amigo Joder Lord Shadow Se está moviendo Ya por fin Tendrá que ir Full 8 ¿No? Si, si, si Va todo 8 Normal Tal tiempo Que ha estado Entrenando Que no se ha movido De base Bueno Pues este ejército Ahora mismo Este ejército Es el ganador Da igual Que aquí abajo Le revienten Saca cruzada Podrá defender Por lo menos Con esos barcos Y la cruzada Y bueno Tengo ganas De ver este ejército El destrozo Que va a hacer Y el ejército Del rojo También está aquí Esto lo para Si, esto lo han parado Y veamos Como Esta va a ser Esta va a ser Supongo que la batalla Final Una hora y 15 De partida Bueno Va a full 8 También Bueno Full 8 no Pero este tío Si que va a full 8 Si, si, si Le des donde le des Todo 8 Ya verás Como va a caer Este tío No va a aguantar Nada aquí Mira cuántos largos Estos largos Hacen una pupa Ahora mismo No sé si tendrán Heroísmo O no Y liderazgo Pero Si lo tuvieran La verdad que no Porque no suben Del 8 Este tío Con 11 de defensa Menudo destrozo Menudo destrozo Vemos como viene a definir aquí una cruzada Pero esa cruzada no será suficiente Como no vengan drakes tampoco Yo creo que esto ya está más que finiquitado Ese ejército tío Don miedo Que va a full 8 Mira un level 9 Es que pinche donde pinche A no ser que sea sacerdote Pinche donde pinche Es todo 8 Bueno esto ya está Esto está finiquitado Pues gente esto es una partida del año 2002 Navidades del 2002 Que estabais haciendo vosotros En las navidades del 2002 Jugando a zar seguro que no ¿verdad? Y eso recordaros que podéis entrar al servidor de discord Estamos ahí para jugar a azar A toda la comunidad Seguimos vivos No estábamos muertos Estábamos de parranda ¿vale? Y suscribiros si no estáis suscritos Y esas cositas Para más videos Ha sido un placer comentar esta demo aquí con vosotros Sigo un poco Un poco cansada Porque joder Estas demos son un poco extrañas Muy lentas Hay muchos parones Pocas unis Pero bueno Para ver como se jugaba Antaño Está bastante bien Está entretenida Hemos visto que Enrique VIII Acaba rindiéndose Y poco más vamos a ver Viene el naranja por detrás también Aquí está el castillo del árabe Y esto lo voy a pasar ya en turbo Aquí está el castillo del árabe El asiático también está aquí Y ya está Y no se rinden Porque no Porque no quieren ¿sabes? Pero Pero esto es GG Porque ese ejército naranja Tío Anda Mira que pillín el Arthur Ha venido con barcos Ha venido con barcos el tío Está capturando Está capturando El poblado Estoy escuchando gritos Aquí hay ejércitos Nada Pero no va a hacer nada Es a cruzar D6 con los Ronin y Arqueros ¿Qué vas a hacer ahí? Y ahora viene la cruz Nada Ya está Ha sido buena intención esto Pero Tendrías que haber capturado Primero la catedral Tío Esos barcos ahí Un poco de daño Lástima que no lleguen a la catedral No llega No No se rinden Algo tienen que tener por ahí escondido No sé el qué ¿De dónde se está moviendo el naranja? Aquí Arthur se rinde Queda Stormy y Corpse El verde y el amarillo Y pues ya está ¿No? No tienen nada Aquí vemos que ataca algo Jajaja Hemos visto unas lluvias ahí No se rinde Bueno ahora se acaba de rendir Queda el verde El Corpse Que es el asiático Que este sí que no debe tener nada Ahí está La demo ha finalizado Esto es GG para el equipo de los Lord y los Sears Contra el equipo de SM Espero que lo hayáis disfrutado Gentecilla Y hasta el próximo vídeo Chao